Hoy, desde el momento en que lo empezaron, lo que lo hicieron, luego, luego se miró el declive y mandamos y mandamos cartas del ayuntamiento donde hicieron caso, hasta que vino la presidenta y le hicimos el comentario, nos dijo que sí, que nos iba a ayudar. El problema que tenemos es que el muro se ha estado inclinando cada día más, cada que está lloviendo es un peligro para los niños, para los carros más que nada, no podemos dejarlos jugar aquí porque se está viniendo el muro para acá. Tenemos cuatro años que hicimos la petición porque la verdad se está cayendo y al parecer ya va a ser el arranque de obra y ya va a empezar, ya no lo van a hacer. Lo que queremos es ya derribarla y ya que se lleve a cabo este muro, que pueda ahora sí decir que estamos protegidos y este es un trabajo preventivo y que va a ser de beneficio para todos los vecinos aquí de esta comunidad. Aceptense al ayuntamiento, hagan sus peticiones, o sea, insistan, sí nos escuchan. Pues que muchas gracias por habernos, ahora sí que he hecho caso, ya después de tanto tiempo pedirle apoyo, que por fin se vaya a hacer a quitar este muro y hacer algo para bienestar de la misma colonia y de los niños también, nosotros. Excelente, excelente porque quiere decir que el ayuntamiento sí está trabajando. Bendito Dios, gracias que sí nos hicieron caso después de, pues, se puede decir cuatro años que hicimos la petición y pues ya, por fin nos escucharon. Y entonces sí, yo puedo decir que cumplí porque hemos estado viniendo primero a saludarlos, saludarlos, a platicar con ustedes, pero sobre todo porque estamos atentos y vamos a seguir estando muy atentos a todas las necesidades de la comunidad. Yo puedo decir que yo cumplí. Felicidades, estoy por toda esta noche. Gracias. 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 Gracias por ver el video.